En el año 19, con 11 millones de votos, el centro derecha está en la oposición. Es una cuestión puramente de sumar de nuevo a todos los votantes detrás de unas mismas siglas. Por lo tanto, el foro, como muy bien ha dicho también Andrés y Pedro, no solo es una reflexión sobre lo que pretendemos ha sido y transmitir las grandes gestiones e iniciativas que tuvo nuestro partido cuando gobernaba, sino que es una manera de explicarle a la gente que esto es posible. La izquierda gobernante, que a través de leyes trampa están modificando la Constitución Española. La izquierda gobernante, que está pactando y negociando con quienes son el brazo político de lo que fue y de lo que es ETA, o el brazo político de los golpistas en Cataluña. La izquierda gobernante, que ha permitido meter a comunistas en el propio gobierno, como en estos momentos hay, no es porque Podemos sea neocomunista, sino porque el secretario general del Partido Comunista hoy tiene un puesto muy importante en la administración, general del Estado en el gobierno de España. La izquierda pretende dos cosas, que creamos que nada es posible, diferente a lo que ellos hacen, el discurso único, lo políticamente correcto, la incapacidad de pensar, la incapacidad de generar reflexión y debate, y por otro lado que la derecha nunca más podrá volver a gobernar. Y esa cuestión solo nos compete a nosotros. Que nos digan que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer con el presente y el futuro de España es una absurda y burda tontería, pero el otro nos corresponde a nosotros. Fijaos, si en las próximas elecciones todo el centro de derecha va junto, se ganarán las elecciones. Si en las próximas elecciones el centro de derecha no va unido, se perderán las elecciones. Gracias. 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 Gracias.